Ok amigos y suscriptores, continuamos con la segunda parte de este video de la tarjeta Mave de cómo conocer su funcionamiento y cómo repararla Entonces, tengo unos pequeños dibujos donde nos van a sintetizar el funcionamiento general y cómo debemos medir a la hora de probar nuestra tarjeta Tenemos estos negritos, estos cuadritos negritos, que algunos lo conocen a veces en los cuadritos estos son unos relés, unos relés electrónicos pero a diferencia de los otros relés, estos relés contienen, si se dan cuenta, vamos a acercarlo un poco más que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco patas son relés de cinco pines, hay relés de cuatro pines, hay relés de diferentes Así que hoy quiero enseñarles primeramente cómo funciona este tipo de relés y de qué manera se activa o de qué manera tú reconoces si tu relés está bueno o si tu relés está mal Todo tiene que empezar, primeramente es en identificar Yo acá tengo un pequeño dibujo, este dibujo muestra prácticamente la composición del relés Ya estas son las cinco patas que les mostré, o esos punticos negros que les mostré acerca del relés Déjenme explicarles cómo funciona Bueno, el pin 1 y el pin 2 son la bobina del relé ¿Qué sucede? Esta bobina se energiza y a la hora de energizarse el pin 1 y el pin 2 esto genera un campo que hace que este interruptor que estaba acá normalmente cerrado pase a hacer contacto entre 5 y 3 O sea, el que estaba abierto pasa a ser cerrado y el que estaba cerrado pasa a ser abierto En pocas palabras, cuando la bobina no está energizada, este es el diseño que tiene el relé Es decir, el pin 5 y el pin 4, ambos deben estar totalmente conectados O sea, hay continuidad entre ambos Y entre 1 y 2 está la bobina Y cada vez que tú mides la bobina, la bobina es como una resistencia Y ya te va a marcar un homiaje Entonces ahí logras identificar si está bueno tu relé Sin necesidad de energizarlo, si está bueno tu relé o está mal Entonces, verificamos primeramente Vayamos a la práctica Ahora sí, pasamos a la práctica Entonces para ello necesitamos una pinza amperimétrica o un multímetro en la escala de continuidad Entonces para ello, medimos entre ambas patas Y nuestro multímetro está funcionando correctamente Entonces tomamos como referencia estos 5 pines que hacen parte del relé Estos 5 pines Y vamos a medir entre el pin 5 y el pin 4 Debe haber continuidad Entonces vamos a medir entre el pin 5 y el pin 4 Medimos, recuerden que esto tiene un recubrimiento Que es siliconado y ese recubrimiento deben quitarlo Debido a que este tipo de tarjetas lo traen para las ocasiones en las que la humedad pueda generar un corto O pueda caer un poco de agua en la tarjeta generando problemas y corto en ella Entonces, vamos a medir entre el pin 5 y el pin 4 Hay un problema aquí, no hay continuidad Una muy buena señal Miramos ahora entre el pin 5 y el pin 3 Tampoco hay nada Tampoco hay nada Entonces, miramos la bobina Entonces, coloquemos acá el multímetro Como les digo, la bobina debe marcar algo de resistencia Entonces probamos Entre el punto 1 y el punto 2 Y si se dan cuenta, ahí está marcando unos Vamos a ponerlo en escala de kilohmio En la escala de kilohmio se hace mucho más obvio Medimos Y hay 1.5 Voy a hacer la manera de congelarlo Aquí les muestro y quiero mostrarles 1.4 O 1.5 O sea, quiere decir que nuestra bobina sí está funcionando Pero hasta el momento he visto un problema Con los contactos Probemos con el otro relé Entre el pin 5 y el pin 4 debe haber continuidad Este es el otro relé Estos 5 que están acá Entonces Entre este y este Debe marcarme continuidad Buscámoslo en la escala de continuidad Dicho y hecho Aquí tenemos continuidad Entre este pin Y este otro No, debe haber Correcto No, hay continuidad Entonces entre el pin 1 Y el pin 2 Debemos revisar Que debe marcarnos una pequeña resistencia O una muy alta resistencia En esta escala no marca Vamos a ponerlo en la otra escala Y tampoco marca O sea que Hasta el momento hay Unos pequeños inconvenientes Entre esta bobina Y Estos pines de salida de acá De esta tarjeta Entonces ahí vemos algo Irregular En la tarjeta Con respecto a los relés Entonces vamos a chequear Lo que son los diodos Este es el símbolo del diodo Me daño a hacer que lo mejor Este es el símbolo del diodo Entonces el diodo tiene su positivo Y su negativo Siempre la rayita va a ser la negativa Entonces como medimos el diodo Si está bueno o está malo Entonces vamos nuevamente a la tarjeta Y estos cuadritos negritos Que ustedes ven acá Son unos diodos Como lo referencia uno Aquí en la misma tarjeta Si se dan cuenta Hay una letra D D me indica que es diodo ¿Ok? Para aquellos que no saben La letra D significa Diodo Y el número La cantidad O sea diodo 1, diodo 2, diodo 4 Y así sucesivamente Entonces como probamos el diodo El diodo en un punto Coloquemos el multímetro para acá El diodo en un punto Vamos acá en la escala De continuidad El diodo en un punto debe marcarme Debe marcarme Uno Y en otro punto debe marcarme Unos 400 Unos 500 ohms Entonces medimos Y si se dan cuenta Ahí nos está marcando 495 ohms Pero Si yo invierto las puntas Si yo invierto las puntas El diodo ahora solo me marca uno Lo que quiere decir De que este diodo Está operando correctamente Porque el diodo Solo deja pasar corriente En un solo sentido Así que Este diodo está funcionando Correctamente Y de igual manera Vamos a hacer con este Con este otro Con este otro Con este otro Con este otro Pero eso ya lo hacen Ustedes allá en su práctica Entonces Ya con esto aprendimos Acerca de los diodos Y los relés En el siguiente video Te enseñaré A como diagnosticar Los condensadores Y las resistencias Gracias 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 Gracias